Natalia Hoy en la distancia tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor del alma y a tu vida. Tanto di, ¿qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te superará? Natalia 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 Junto a mí, que se va de ti, donde estás ella, el amanecer, oye tú cantar, que será que a ti, no te importa ella, que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará, Natalia? Que será que a ti, no te importa ella, que yo sufra así, Natalia, Natalia, Natalia. Natalia